Saludo con mucho gusto a Enrique Hernández, quien es notario, porque nos encontramos en septiembre, mes del testamento, y bueno, de todo el tiempo en el que llevo al aire, siempre me he interesado detenerme en septiembre y abrir este espacio porque es importante. Adelante, Eugenio, adelante. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, notario. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Eugenio Castañeda, integrante del Colegio de Notarios. Pues, insistir, Eugenio, en el llamado que hacen todos ustedes para estos efectos durante el mes de septiembre, porque no deja de ser importante heredar buenas cosas y no problemas, ¿no? Así es, sí, esta campaña lleva ya 23 años, que se celebra en todo el país, todos los notarios y notarias del país participamos en ella, llamando a la gente a generar esta cultura de la previsión, evitar dejar problemas, aprovechar las ventajas que nos dan las leyes para poder determinar quiénes van a ser los beneficiarios de aquello poco o mucho que hayamos logrado hacer de patrimonio durante nuestra vida. Y, bueno, pues, aprovechar las ventajas durante el mes de septiembre y prácticamente casi todos los años se prorroga hasta octubre el 50% de descuento en el costo de los testamentos, ¿no? Normalmente el costo no es tan alto, pero de todas maneras, pues, aprovechar el 50% de descuento es muy sencillo, basta con buscar en la página del Colegio de Notarios de cada estado el directorio de notarios y notarias que nos quede más cerca, hacer una cita y recibir también la asesoría del notario para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, Eugenio, una pregunta. Año con año se registran cambios en leyes en nuestro país. ¿Hay alguna variante sobre el testamento que debamos de conocer de lo que habíamos, digamos, a lo que habíamos estado acostumbrados en los últimos tiempos? Pues no, no, básicamente no. Las formas de testamento en la Ciudad de México se han simplificado, se han reducido para precisamente garantizar mayor seguridad. En algunos otros estados siguen prevaleciendo otras formas de testamento, como el testamento hológrafo, pero nosotros consideramos que la forma más segura y más práctica de hacer testamento es hacerlo ante notario, porque en el testamento hológrafo que se hace de puño y letra del testador se debe depositar en el registro o en el archivo de notarías y luego, pues si la gente lo redacta sin una debida asesoría, pues no siempre puede garantizar que el testamento se cumpla o sea válido. En cambio, si lo haces ante notario, pues el notario es un experto en derecho que te va a decir qué sí se puede poner, qué no se puede poner en el testamento. Y además, pues tienes la ventaja que el testamento lo puedes hacer las veces que tú quieras y el último testamento que hagamos es el que prevalece, el que es válido. El que tendrá validez. Pues Eugenio Castañeda, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación. Al contrario, gracias a ustedes y pues invitamos a la gente a que se acerque a las notarías y pues aprovechen esta oportunidad. Gracias, Eugenio. De nueva cuenta, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Mario. Eugenio Castañeda, integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y mire, sí hágalo porque de pronto comienza uno, oye, ¿a quién le dejo esto y a quién le dejo lo otro? No se complique, no se complique. Designe usted porcentajes a quien usted quiera. Ya si hay dos o tres cosas específicas, bueno, es así la señala. Pero no le va a tomar nada de tiempo y lejos de que el servicio fúnebre sea lo que debe ser, se puede convertir en una fiesta terrible de discusión.